Con el agua hasta el techo amanecieron los comerciantes del centro de Medellín. Las pérdidas son incalculables, pues el lodo arrasó con todo lo que se encontró en el camino. El agua se eró cuando en un momento otro se inundó y empezó a entrar agua, a correr a entrar mercancía y eso. Los instantes fueron de pánico para quienes se encontraban en medio de la emergencia. Hoy la desolación acompaña a las calles de este sector. Cuando menos pensó se vino como una avalancha, venía rápido hacia el río, se inundó todo, ninguno de los comerciantes alcanzaron que estaban aquí afuera a recoger las cositas, todo se lo llevó, empezó a caer, empezó a bajar la quebrada, se llevó toda la mercancía, se llevó sillas. Ahora la preocupación de estas personas es saber para cuándo volverán a la normalidad las ventas. Yo le pongo que esto como está, puede ser que nos deje tocar cerrado hasta martes o miércoles por lo menos. 40 operarios de empresas varias atienden la emergencia con un carro tanque y tres barredoras. Muchos fueron los afectados. Qué triste sea con todo lo que pasó acá, por los únicos que amanecieron contentos los habitantes de acá, ya que todos lograron que con la pérdida de la gente, todos llegaron estrenando zapatos acá al baño público, todo el mundo haciendo fila y contentos todos contando que estaban estrenando zapatos de toda la gente que perdieron anoche sus pertenencias. ¡Gracias!